En lo que va del año han sido deportados más de 4 mil guatemaltecos, de ellos el 99% regresa a Estados Unidos, esto según cifras del Instituto de Migración. Para la mayoría de ellos las próximas elecciones presidenciales de noviembre tienen poco significado. Gane quien gane, pues las cosas siguen igual, tal vez son pocos los cambios, pero no nos afectan tanto como para decir si me vaya yo, dependa de que gane uno o que quede otro. Pero durante la administración de Barack Obama se rompieron los récords de deportaciones, aunque no se percibió una persecución tan tenaz como la del actual gobierno. Si las encuestas confirman que puede ganar Biden, entonces lo que puede haber es una política que, si bien es cierto, no va a cesar totalmente las deportaciones, no va a ser tan obsesiva con el tema ese como ha sido con Trump. Algo que sí es seguro es que la migración desde los tres países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, no se detendrá, mientras los gobiernos no implementen políticas que le ofrezcan a sus ciudadanos un nivel de vida en el que tengan acceso a la seguridad y al empleo. Analistas consideran que la pandemia del nuevo coronavirus podría producir grandes flujos migratorios y que es incierta la forma en la que el gobierno de los Estados Unidos atenderá la situación. Ni la delicada situación de la economía estadounidense por la pandemia del coronavirus, ni el resultado de las elecciones, parecen disuadir a quienes dan por hecho que emigrar les permitirá alcanzar un mejor nivel de vida. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo.